Divertido, carismático y con una personalidad única que derrocha simpatía en el escenario y en persona. Llegó a Operación Triunfo tras pasar duras pruebas. Luego de 5 horas de cola logró audicionar en el casting de Madrid. El siguiente destino fue Barcelona, en donde audicionó para el casting final, siendo seleccionado dentro de los 18 participantes que serían protagonistas de esta nueva edición de Operación Triunfo. Ni siquiera sabes lo que te va a dormir, entonces no lo analizas hasta que pasen ya las semanas y es como que dices, Dios mío, que me voy a hacerlos, ¿sabes? Pues más de un poco. O sea, al final piensa que yo de televisión tuve una hora, ¿sabes? Entonces me ha cambiado más. Al pasar la semana que ha sido el fenómeno fan, que por ejemplo la primera semana que salí, la primera semana que salí, que era cuando yo hice entrevistas, digamos que me convertí en famoso, muy entre comillas, pues ahí yo no me paraba tanto la gente por la calle. Luego a raíz del fenómeno fan, la gente me empezó a buscar más, entonces sí que tal, pero en mi vida en realidad ya sigue igual. Lo único que tengo muchos seguidores en Instagram. Bueno, sí, tengo dos cuentas de Instagram de fans, pero vamos. No, no soy dioset. Pues con una chica muy bien, con la primera que me hizo la cuenta, porque fui a su cumpleaños y todo, a dar una sorpresa y todo, ya ves tú. Así que muy bien. A ver, yo es que al final lo que digo siempre, no soy famoso, ni soy nadie. Entonces a mí, pues una persona que dedica cinco minutos de su vida a subir una foto mía o a ponerme cosas bonitas, pues siento que eso le tengo que agradecer de alguna forma, entonces... Pues bien, pues opino que FES Music, que la productora ha sido muy inteligente, porque ha rellenado un nicho de la televisión. Al final no había programas, había talent show, pero no había talent show de música como tal, de seguimiento de una persona durante tantas semanas. Entonces, opino que es normal, que de repente tienes a una persona 24 horas en tu vida y es normal que te hagas fan. Y más si son cantantes, no son grandes hermanos, ¿sabes? No, pero bueno, para nada, no sé si es que no. Pues a Cepé ya le regalaron una guitarra eléctrica. Para mí eso ya es una locura. Y a Alfred Edgallard, nuestra guitarra también. Para mí eso ya es fuerte. Y, polinesios, todos los días a mí me escriben preguntándome dónde van a estar alojados, dónde van a... desde dónde sale el tren de no sé quién, o sea... A mí eso ya sí que es una locura, ¿sabes? Yo no lo haría por nadie. Y, al final, yo creo que es algo inevitable. Como personas, sí que son las mismas, o sea, hablar con ellos y... Y la misma persona, con el mismo humor y las mismas gracias y no sé qué. Pero, al final, piensa que sales a la calle y te conoces todo el mundo. Que cualquier cosa que hagas va a ser juzgada. Entonces, sí, directamente sí que han cambiado la fama. Pero creo que como le pasaría a cualquiera. Como a mí me hubiera pasado. Si yo tuviera esa magnitud de fama, también me hubiera gustado. Al final, la gente, creo que van a... Igual no es tal magnitud de fama. Pero sí que se van a mantener por lo menos dos, tres años. Yo creo que asegurados fans van a tener. La televisión española le ha venido de lujo. Porque si ya Eurovisión era el programa más visto de... Tanto en su día como de televisión española, pues imagínate. Ahora todos los fans de Ote lo van a ver. Pienso, también te digo, que vamos a quedar mejor que otros años. Pienso que por lo menos quince, seguro. Seguro, seguro. Y luego ya probablemente dentro de los primeros diez, también puede ser.